Una discoteca, una discoteca, el recuerdo ¿A dónde vas a ir? Yo te pregunto ¿No borraré el pasado con tu adiós? Oye, el niño está llorando de dolor Quizás le falte más que todo tu calor Y con un dedo no se tapa el sol Quizás mañana tomará tu decisión Andar, 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 es tu castigo No encontrarás felicidad en tu camino Y ya cansada de rodar, tú vuelve al nido Toca la puerta y quien abre es el niño Eso yo soy él, te perdono Eso yo soy él, te perdono Andar, 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 es tu castigo No encontrarás felicidad en tu camino Y ya cansada de rodar, tú vuelve al nido Toca la puerta y quien abre es el niño Eso yo soy él, te perdono Eso yo soy él, te perdono Y ya cansada de rodar, tú vuelve al nido Y ya cansada de rodar, tú vuelve al nido Y ya cansada de rodar, tú vuelve al nido Y ya cansada de rodar, tú vuelve al nido Y ya cansada de rodar, tú vuelve al nido Y ya cansada de rodar, tú vuelve al nido